¿Qué tal? 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 El Karim Fukunaga, él es uno de los mejores directores de James Bond. Tres días toda la frontera polaca. Y en 90 ciudades, sí, aquí, a ver... ¿90 ciudades? Ah, sí, no, es claro, lo enseño. 40 puntos fronterizos. 30 estaciones del tren. Llevamos muchas vidas ya, dos semanas, metiendo mucha comida. Podesa. Estamos dando... Sí, sí. Enclama, of course. Un orgullo. Un orgullo, Andrés. ¿Eh? This is the future of Ukraine. People like them. Fantastic future. Thank you very much. Thank you. Andrés, hay un orgullo como esto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.